Dedicado a los periódicos amarillistas que todavía existe por ahí El que vive de la sangre, el que vive de la muerte ¡Clónica Roja! El que vive de la sangre, el que vive de la sangre, el que vive de la sangre El que vive de la sangre, el que vive de la sangre, el que vive de la sangre Terrorismo, adversidad, inhumanidad, admisión, perversión, periódico y barato ¡Ahhh! 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 ¡Sí morir! ¡Sí morir! Sensacionalistas, antiprogresistas, satíricos, atrás a pueblos, falsedades ¡Suscríbete! ¡Ah, gracias!